Aquí te dejo una opción de desayuno tan sencilla como deliciosa, arepa de huevo. Comenzamos preparando la masa. Ponemos en un tazo una harina de maíz precocida, una cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar y una taza de agua tibia. Vamos a integrar primero con una cuchara hasta que se absorba el agua y luego de esto con nuestra mano bien limpia amasamos un poco. Yo estoy usando harina de maíz amarillo, pero si tienen harina blanca también pueden usarla, ponerle un poco de color e incluso si gustan añadir especias. Dejamos reposar unos dos minutos la masa y luego la dividimos en tres partes tratando de que queden del mismo tamaño. Ahora necesitamos un plástico, este lo vamos a untar con un poco de aceite Tomamos una de las bolitas de masa y de esta vamos a apartar un pedacito. Este lo vamos a usar más adelante. Ponemos la masa sobre el plástico y aplastamos con un plato. Dejaremos la arepa más o menos de un centímetro de grueso y terminaremos de darle forma con nuestros dedos, haciendo que toda la orilla quede sin grietas. Y así repetimos el proceso hasta terminar de armar nuestras tres arepitas. Ponemos una sartén a fuego medio con suficiente aceite y cuando este esté caliente añadimos la arepa. La arepa se va al fondo, luego se va a inflar un poco y flotará. Cuando veamos que está doradita, volteamos. Ya que esté dorada por ambos lados, la sacamos sobre un papel absorbente y dejamos enfriar un poco. Ya que esto pase y que podamos manipularla con facilidad, le abrimos un huequito por la orilla y en un recipiente que tenga punta o boquilla ponemos un huevo. Yo le pongo un poquito de sal y pimienta y ahora con cuidado lo ponemos dentro de la arepa. Y en este momento vamos a usar los pedacitos de masa que reservamos al inicio. Este lo vamos a poner sellando el huequito que hicimos para introducir el huevo. Y así llevamos nuevamente a freír la arepa. Más o menos serán dos minutos por cada lado para que queden bien doraditas. Sacamos nuevamente sobre un papel absorbente y ya podemos sentarnos a comer. Como ven es una preparación sencilla, sin demasiados ingredientes y que queda muy rica. Así que espero la prueben. Si les gustó recuerden dejar su pulgar arriba. Gracias por acompañarme hasta el final. Cuídense mucho y esperen pronto más de Sencillo Cocina.